Parque Morelos Esto no se llama un día después de mañana Sino un día después del domingo Hay que ver la cantidad de basura que deja la gente En este pulmón de la ciudad Uno de los mansos Al Parque Morelos Hay activos esta mañana Los mansos aquí en el parque En el parque Morelos Cientos de toneladas Un día después del domingo En el parque Morelos Principal pulmón de la ciudad de Tijuana Cambos y tambos llenos de basura Por todo el parque Eso lo hacía amanecer Los días lunes En el parque Morelos Ahorita les mostraremos estos tambos y tambos Llenos de basura Son los que se encuentran Aquí en el parque En el parque Morelos Podemos apreciar allá al fondo Otro tambo Allá al fondo Más tambos llenos de basura Aquí Por si se diga Allá otros pocos Aquí donde los perros en la noche Agarra sacan las bolsas Y hacen su cochinero Y esto se cocheando todos los domingos Aquí nos encontramos Por el agrandador Donde vemos Otros tambos llenos de basura Ambos y tambos de basura Son los que se encuentran En todas las áreas En todos los lugares Por todo el parque Por todo el parque Morelos Lo vamos a apreciar En estas imágenes Hay otro tambo Y lo peor es que Se llenan Y los dejan afuera Aquí estamos haciendo el recorrido Por el parque Morelos Aquí se encuentra Otro tambo Con vueltas En la parte Y nos encontramos En el parque Morelos Haciendo un recorrido Por donde El día de ayer La gente Se vino A divertir A pasar un día Con la familia Aquí En las instalaciones Del parque Morelos Pero lo que vemos Que pues Son cientos de toneladas De basura Las que se recogen A la semana Por decir algo En este parque La gente Pues aquí viene A pasarse el día En este parque Que es el principal pulmón De la ciudad Lo vamos a apreciar Hasta otro Otro tambo Ahora si que Hasta las manitas De basura Ya viste lo que van a hacer Allá atrás No, que van a hacer Un área de entrenamiento De perros De la policía Ah, entonces ya tienen Un área de entrenamiento Para perros De la policía Aquí en el parque Morelos Nosotros vamos a tomar Otra imagen Si, ahí vamos a ver El cerco de mallas Que tienen ahí En vez de marcar Las pistas Vuelta y vuelta De basura Llegamos al personal Del parque Recogiendo Las bolsas de basura Las bolsas con basura Ya, hasta allá Voy a recoger Las bolsas Con basura Las bolsas Las bolsas Las bolsasas Las bolsas ¡Suscríbete! ¿Cuántas toneladas de basura recogen los lunes? ¿Los lunes? Yo me acuerdo que unas 3 toneladas y un trozo por semana. ¿Y eso nomás de la basura que deja la gente los domingos? En los domingos nada más, sí. Porque el domingo es el más duro que existe más. Pero todas las semanas se está generando toneladas y toneladas de basura, ¿verdad? Diario viene gente, pues, al parque. Sí, lo que es lo más fuerte es lo que es el viernes, el domingo. Bueno, pues, pero todavía se genera, pero ya baja ya. Ya menos, ¿verdad? Sí, ya menos ya. Bueno, lo bueno es que está al pendiente aquí el personal de limpieza y diariamente se está limpiando las diferentes áreas del parque. Así que para darle un mejor aspecto y un buen servicio para la ciudadanía, ¿verdad? Así es. Que no sé qué, visita aquí las instalaciones del parque. Así es. Bueno, pues, muy bien. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Rosario Quintero. ¿Cuántos años tiene trabajando usted, Rosario, aquí en el parque? Tengo poco, acabo de entrar. Tengo como 3 meses nada más. Ah, órale. Estoy para 4 meses. Sí, porque aquí vemos que personas que tienen más de 25 años más o menos trabajando aquí. Sí, ya tienen, ya tienen... Desde que se inauguró el parque. Así es. Yo acabo de entrar. Tengo poco. Ahora, vale, vale. Voltas y voltas con basura. Vamos a pasear. Tampos y tambos de basura. O con basura. Son los que se encuentran en las diferentes áreas del parque Morelos. Aquí en un área de juegos, ya vemos. Allá en el fondo. Bueno, pues ya se les cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque gente viene todos los días y se genera toneladas y toneladas de basura. En algunas áreas los tambos son insuficientes para guardar la cantidad de basura que les echan y se desborda. Y quedan las penas que partan de afuera. Y ya vemos otros tambos también igual. Aquí vemos el tiradero de basura también. En el césped. En el césped. Sente que de alguna manera no miren los tambos donde los pueden tirar. Y agarren y tiran las bolsas. A donde las plazas. O simplemente los perdias acá. Bonito se ve el parque. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.